Al mediodía del día de hoy, en el municipio de Montería, específicamente en uno de los barrios más emblemáticos de esta ciudad capital, se presenta un hecho de sangre donde pierde la vida el señor Juan Carlos Rodríguez, presidente de Asobar. Hemos desplegado toda la capacidad institucional para que de forma prioritaria comience a hacer una investigación para buscar los responsables de este lamentable hecho que hoy enluta a la población monteriana y cordobesa. Asimismo, el señor alcalde de la ciudad de Montería ha ofertado hasta 10 millones de pesos quien nos ayude a identificar, a judicializar a los responsables de este crimen. Es un honor ser.